Hola amigos, bienvenidos a Seven Drums. Mi nombre es Seven C. Rodríguez. ¿Quieres aprender el agarre tradicional con nosotros y con nuestro amigo Joan Lozada? Pues quédate con nosotros y ¡adentro con la intro! ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos aquí con nuestro gran amigo Joan Lozada. ¿Qué tal, Joan? Hola, encantado. Encantado de estar aquí. Bueno, Joan, pues para mí, y esto te lo digo sinceramente, ya te lo he dicho ya, es uno de los cajistas españoles que para mí personalmente más impresionado me dejó mirando vídeos en Instagram, ¿vale? Yo te seguía, lo seguía él, él nos seguía a nosotros y yo lo seguía a él. Entonces, pues bueno, pues muchísimas gracias primero a ti por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme a estar en un lugar donde siempre lo veo a través de una pantalla. Bueno, Joan, antes de empezar, quiero que nos cuentes un poquito qué tenemos aquí, ¿qué tipo de caja tenemos aquí? Antes que nada, ¿medidas de esta pedazo de maravilla que has traído? Bien, tenemos una caja bastante, bastante nueva, tan nueva como que, bueno, aún no es la definitiva, es casi como un prototipo, y esto es una caja de 14 pulgadas por 10, de madera de haya, con 16 puntos de tensión arriba y 8 abajo. Vale. 16 arriba para apretar hasta morir. Es que ayer, por ejemplo, Joan me lo estaba contando, ¿no? Que cada uno de los puntos que nosotros tenemos aquí, si te acercas un momentito, Diego, ves que tenemos mogollón de ellos. Decía Joan que son 16, 16 puntos. Darás cuenta que esos 16 puntos es para que el parche lo podamos tensar lo más que podamos, ¿no? De hecho, tiene un nombre, ¿no? La tensión esta. Sí, bueno, este tambor lo denominamos junto con NP, que es la fábrica que fabrica este tambor, NP Drums, denominamos este tambor como media alta tensión. Media alta tensión, luego habría una alta tensión también. Una alta tensión, sí, sí. Vale. Háblanos también, porfa, el parche que tiene en la parte de abajo, porque muchas veces nosotros ya esto lo estamos viendo aquí, ¿vale? Este parche que ahora hablaremos de él, pero el parche de abajo, el parche de abajo es un parche normal. Un parche bordonero normal. Ajá. Sí, sí. Lo único que tenemos es un bordón, el doble de ancho que el normal que tendríamos en una caja. Ajá, ajá. Vale. Y después, el parche este que tenemos aquí arriba, ¿cuentramos un poquillo? El parche batidor es un parche de alta tensión de, en este caso, de remo, el Falams. Ajá. ¿Y qué sería, qué tiene de distinto a otros parches? ¿Un poquito más grueso? Es un poquito más grueso y está compuesto de otro material. Ajá. Y claro, para soportar las altas tensiones que les damos. Joan, después de habernos descrito el instrumento que nosotros tenemos aquí, nos va a contar un poquito el tema de la técnica tradicional, o sea, el agarre tradicional. Bien, Joan, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el primer fundamento que nosotros tenemos que tener en cuenta? La colocación, ¿no? La colocación es el primer punto y esta es la colocación que nosotros haríamos en un agarre tradicional. Y el agarre tradicional podríamos utilizar varios dedos, ¿no? Pero el primer paso que haríamos es sujetar bien la baqueta, así de esta manera, y haciendo este movimiento de antebrazo. Ajá. Este es el primer paso. O sea, que realmente el movimiento de la técnica tradicional no sería un movimiento de muñeca, sino sería, en principio, un movimiento de antebrazo. Exacto. Claro, porque el juego de nuestra muñeca es este, por lo tanto, nunca golpearíamos el parche. Ajá. Vale, entonces, el movimiento decías tú que era un movimiento de antebrazo, ¿no? Exacto, movimiento de antebrazo. ¿Algún ejercicio para empezar a darle movilidad? Bueno, el ejercicio es un ejercicio tan sencillo, porque tenemos que siempre empezar con ejercicios muy sencillos. Ajá. Y aquí existe, bueno, yo lo estoy viendo de que no, ¿vale? Pero, por si acaso, para que la gente también lo... No hay ningún tipo de tensión. Nada, nada. Tú no estás aquí tensionado. Nada, hay que tocar súper, súper relajado. Súper relajado. Para evitar cualquier lesión. Ajá. Entonces, este movimiento, ¿vale? Este sería el primer paso. El siguiente paso sería ya la utilización de los dedos, ¿no? Ajá. Y el primer dedo que yo utilizaría sería el dedo pulgar, ¿vale? Y lo que haría es, ahora, no movería nada el antebrazo, nada. Es más, hasta si puedes apoyar el brazo en una mesa, por ejemplo. Si tocas con un pad, apoyas la mano en una mesa y haces el movimiento para hacer solo movimiento del dedo pulgar. Curioso. La ley del mínimo esfuerzo. Total, total. Si puedes mover un músculo, no muevas dos. Vale. Y luego, podríamos utilizar el dedo índice. Como ya utilizan, seguramente, más conocida la técnica tradicional, utilizada por muchos y grandísimos bateristas, el dedo índice. Que ahí sí utilizan también un poco el movimiento de antebrazo y luego de dedo. Perfecto. Bien, amigos, pues ahora vamos a llevar a la práctica todo lo que nos ha contado nuestro amigo Joan. Entonces, Joan, por favor, cuando quiera. Pues muy bien. Vamos a hacer unos ejercicios con nuestros dos dedos pulgar e índice. Imaginaos que nuestro pulgar es nuestra mano derecha y nuestro dedo índice nuestra mano izquierda. Entonces, lo que haríamos, como primer ejercicio, cuatro toques con nuestra derecha imaginaria y cuatro toques con nuestra izquierda imaginaria. Podemos hacer también dos toques con nuestra derecha imaginaria y otros dos con izquierda imaginaria. Vale, así como trabajamos dos toques o cuatro, podemos trabajar ocho, dieciséis o los que nos vengan gana, nos apetezcan. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué os ha parecido? Increíble, ¿verdad? Antes de nada, bueno, a mí me gustaría preguntarte, Joan, porque, bueno, muchas veces aquí en 7 Drums, pues bueno, nos cogen, nos preguntan muchísima gente y tal, el tipo de baquetas que utilizas, ¿vale? He visto que son unas baquetas, son distintas, aparte creo que son tus baquetas Signature. Sí, mis baquetas Signature, sí. Vale. ¿Qué de especial tienen estas baquetas? Es decir, están diseñadas, me imagino, por alguna razón, ¿sabes? Sí, bueno, son unas baquetas diseñadas por mí y elaboradas por NP Drums y nada, lo que tienen de especial es que son un pelín más gordas, posiblemente ya lo veis en casa, que son más gordas que unas baquetas normales de batería, pero son posiblemente mucho más ligeras. Claro, o sea, estamos hablando de que son de Maple, son de Arce, son unas baquetas de Arce, ¿vale? Por lo tanto son un poquito más ligeras, ¿no? Mucho más ligeras que la baqueta convencional. Claro. Bien, la pregunta también que mucha gente se hace es, ¿para hacer todos estos ejercicios necesitamos hacerlo con ese tipo de baquetas o se pueden hacer con cualquier baqueta? Se puede hacer con cualquier baqueta, si es con estas, mucho mejor. Vale, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta, y una de las cosas que también nos hablaba Joan, es que aquí hay que hacer la ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Para qué hacerlo con dos músculos si puedes hacerlo con uno, como tú decías, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es tan importante? Por ejemplo, muéstranos por favor el tema del rebote. ¿Hasta qué punto es tan importante el tener controlado el rebote? Sí, por ejemplo, muchas veces la gente solamente se lleva el rebote a los dobles, pero es que los dobles, los simples o cualquier cosa. Claro. Entonces, por favor, mirad cómo realmente, simplemente teniendo controlado el rebote, nosotros podemos controlar la baqueta. La baqueta. Perfecto. ¿Habéis visto? Simplemente uno, 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 uno. Igual que cuando nosotros estamos haciendo los simples, ¿vale? Muchísimas gracias Joan. Gracias a vosotros. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y antes de nada me gustaría despedirme de Joan, ¿vale? A lo bien, ¿vale? Decirle que muchísimas, bueno, decirle que muchísimas gracias por estar aquí, por presentarnos aquí ejercicios de lo que tú haces diariamente. ¿Alguna recomendación para la gente con el tema de ejercicios, de cómo estudiar y tal? De cómo estudiar, sobre todo ser constante. Constante. Eso es. Constante. Y echarle horas. Y horas. Y que hay una cosa importante que él decía también, que es echarle horas. Esto no hay ningún secreto, no hay ningún batido. Claro, exacto. Pero puedes tomar y de repente, uuuh, ya toco ya. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos esta masterclass increíble. Bueno, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y os voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿cuántos de vosotros tocáis con el agarre tradicional? Y la segunda pregunta sería, ¿Cuántos bateristas conocéis que tocan con el agarre tradicional? Ya sabéis que podéis poner todos vuestros comentarios en la parte de abajo. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales y, como no, te olvides de entrar en 7drums.com, donde te podrás bajar toda la didáctica totalmente gratis. Yo soy Sebensú Rodríguez, con mi amigo Joan Lozada, así que, como siempre digo, amigos míos, sed felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!